Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren bien en la noche de hoy. Bueno, vamos a ver. Bueno, no era 3, perdón. La borro. Matriz 2, 1, 1, menos 1. Queríamos ver si la podemos expresar como una combinación lineal de una incógnita por la matriz A, ¿cierto? Más otra incógnita por la matriz B, que era 0, 0, 1, 1. Más otra incógnita por la matriz C. 0, 2, 0 y menos 1. Entonces, debemos utilizar las letras X, Y y Z como respectivas incógnitas, ¿cierto? Y entonces, teníamos que expresar esto como un sistema de ecuaciones. Entonces, para expresar eso como un sistema de ecuaciones, simplemente teníamos que darnos cuenta en el orden en el que se estaba teniendo cada una de esas diferentes ecuaciones. Y para eso habíamos utilizado colores. Primer elemento, primer elemento, primer elemento, primera fila, primera columna. Listo. Después, podemos cambiarlo con otro color, ¿sí? No va a haber ningún inconveniente ahí en este caso. Listo. Entonces, es muy sencillo el método porque me dice que simplemente escriba ecuaciones pues teniendo en cuenta los colores que pueda llegar a tener. Entonces, aquí va a tener más ecuaciones que incógnitas porque va a tener cuatro ecuaciones con tres incógnitas nomás. Ya se van a dar cuenta. Pues, tener más ecuaciones que incógnitas a veces puede ser conveniente. Entonces, las ecuaciones que vamos a tener, que se tenían que haber obtenido en este caso para este problema, entonces, simplemente eran las siguientes. Entonces, igual a todo lo rojo, pues lo rojo me va a dar dos. Entonces, por este lado voy a tener dos. Igual a uno por X, pues me va a dar X. Cero por Y me va a dar cero. Y Z por cero me va a dar cero. Bueno. Por otro lado, voy a tener el color azul. Entonces, me dice que uno es igual a X por uno me va a dar X. Más Y por cero me va a dar cero. Pero Z por dos me va a dar dos Z. Listo. La de color verde, pues va a ser una. Entonces, va a ser uno. Igual a X por uno me va a dar X. Y por uno me va a dar Y. Y, pues Z igual, Z por cero, pues me va a dar cero. Entonces, no la coloco. Y la última era menos uno, ¿cierto? Igual, entonces, en este caso. Entonces, menos uno igual a X por cero me va a dar cero. Y por uno me va a dar Y. Más Z por menos uno. Entonces, me va a dar menos Z. Entonces, perdón. Aquí borro y coloco mejor en menos Z. Entonces, menos Z. Listo. Cuatro ecuaciones con tres incógnitas. Pero es que ya sé un valor, mire. Ya sé que X es igual a cuánto? A dos. Entonces, X es igual a dos. Si X es igual a dos de esta ecuación, puedo reemplazar. Entonces, tengo uno igual a X. Pero si X es igual a dos, pues voy a reemplazarla por el valor que me dio. Dos. Más dos Z. Listo. Y aquí despejo. Entonces, tengo uno menos dos, porque este dos es positivo. Pasa al lado izquierdo a restar. Y esto va a ser igual a dos Z. De tal manera que uno menos dos les va a dar menos uno. Y dos por Z, pues les va a dar dos Z. Listo. Y lo que puedo hacer ahora, si usted se da cuenta, es despejar este dos que está multiplicando. Lo voy a pasar a dividir. Entonces, acá me voy a dar menos un medio de. Va a ser igual a Z. ¿Listo? Entonces, tengo mi otro resultado. Entonces, aquí ya tengo que Z va a ser igual a menos un medio. Listo. Listo. Tener uno igual a X, ¿cierto? Pero X ya sabemos que vale dos. Más Y. Eso implica que Y va a ser igual a uno. Y este dos que es positivo, pasa al otro lado a restar. Entonces, va a quedar uno menos dos. Y uno menos dos es tener un peso, pero deber dos pesos. Entonces, tengo como deuda un peso. Es decir, que me da menos uno. Entonces, efectivamente, Y era igual a menos uno. ¿Listo? Entonces, los tres valores eran verdaderos. Como les compartí a su correo, ya hay unos ejemplos adicionales y donde se encuentran activas para esta semana de los, perdón, del tema de combinaciones lineales y de independencia o dependencia lineal. Aquí va a ser un ejemplo, ¿sí? Recuerden que, pues, esos videitos ya los había compartido anteriormente, pero los voy a compartir al chat, por si de pronto alguno de ustedes no los tiene por ahí. Aunque, pues, ya saben que durante todo el semestre todos los videos los han encontrado en el canal de YouTube que yo tengo. ¿Listo? Y entonces, como un ejemplo adicional a lo que es la independencia y la dependencia lineal, pues, simplemente tiene que ver con el hecho de que aquí les voy a presentar un ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo, permítame, permítame, me voy a guiar. Y entonces voy a considerar el siguiente sistema. Entonces, me van a decir si determina si los siguientes vectores son dependientes o si son linealmente independientes. Entonces, podemos hacerle de varias maneras, ¿listo? Pero voy a continuar, pues, con la forma o el ejemplo que yo tenía anteriormente. Entonces, es muy similar a lo que habíamos hecho con combinación lineal, ¿listo? Que quede algo importante es, y que quede claro la importancia de la combinación lineal es que puedo expresar justamente los vectores o dos vectores en términos de otros vectores, ¿listo? Entonces, va a ser importante justamente por el hecho de que usted puede expresar cualquier vector en cualquier base de otros dos vectores. Entonces, eso le va a ayudar a usted a representar cualquier cantidad física en general para poder expresar su vector en términos de una base de otros dos vectores. Pero para que pueda pasar eso, se debe cumplir una relación y es justamente que los vectores sean linealmente independientes o, en su caso, linealmente dependientes. Entonces, para saber si los vectores son linealmente dependientes o independientes, vamos a seguir el siguiente método. Pero para eso, me voy a considerar, o voy a considerar, perdón, el siguiente ejemplo. Entonces, suponga que vamos a tener tres vectores, ¿listo? Entonces, ¿cuáles van a ser esos tres vectores? Entonces, supongamos que tenemos un vector A, ¿listo? Un vector, miren, primer vector, vector A, ¿listo? Entonces, ese vector A va a ser el vector 1, permítame llamarlo 1, menos 2, 1, ¿listo? Tengo otro vector, el vector B, ¿sí? Entonces, el vector B lo voy a escribir como 2, 1, menos 1. Y tengo el vector C, ¿listo? Vector C va a ser igual a quién? Entonces, a 7, menos 4, 1. Bueno, ¿listo? Entonces, tengo tres vectores. Entonces, mi pregunta es, o la pregunta que uno generalmente siempre le hace, ¿esos vectores son linealmente dependientes o independientes? Entonces, para responder a esa pregunta, ¿sí? Si a usted le preguntan si son vectores linealmente dependientes o independientes, pues, usted tiene que hacer esto. Si usted se dio cuenta, ahorita hicimos, para este caso, X por una matriz, más Y por una matriz, más Z por una matriz, pues aquí va a ser lo mismo. ¿Qué significa hacer lo mismo? Entonces, significa que voy a coger X por mi vector A, ¿listo? Más Y por mi vector B, más Z por mi vector C, ¿listo? Entonces, como es una terna de números, terna me refiero que es tres números en paréntesis, entonces, en pocas palabras, yo tenía X, Y y Z, y estas eran matrices de tamaño 2 por 2, las igualaba a una matriz de tamaño 2 por 2. Ahora, aquí voy a igualarla a un vector, pero ese vector va a ser el vector 0, 0, 0, ¿listo? Si fueran matrices, entonces, si esto hubieran sido matrices de 2 por 2, entonces, va a ser lo mismo, X por la matriz de 2 por 2, más Y por la matriz de 2 por 2, más Z por la matriz de 2 por 2, y eso debería igualarlo a ¿cuánto? Debería igualarlo a 0, a mi matriz de 2 por 2, 0, 0, 0, ¿no? Que es una matriz de tamaño 2 por 2. Y así sucesivamente, pues, dependiendo del elemento que tenga, ¿listo? ¿Sí? Si usted piensa, un vector es una matriz de una fila con tres columnas, ¿listo? Entonces, acá tenemos un vector que llamamos vector fila. También hay vectores que se llaman vectores columna. ¿Cuál sería un vector columna? Pues, sería poner estos números, pero de forma vertical, y eso sería un vector de una columna con tres filas. ¿Listo? Bueno. Con eso en mente, pues, puedo hacer mi respectiva operación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, justamente, lo que debo hacer es coger estos términos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, coger este, ¿sí? Entonces, coger este 1, 2, 1. ¿Listo? Después debo coger este, ¿sí? ¿Sí? Y debo coger este, ¿sí? Que son los tres vectores que tengo. Simplemente los estoy moviendo para aquí. Listo. Y entonces, esto me falta esa coma ahí, ¿no? Listo. Entonces, ya tengo mi vector, mi vector X, mi vector, perdón, mi vector A, mi vector B, y mi vector C. Entonces, aquí tengo que poner X más Y más Z y esto debe ser igual a cuánto? A tres ceros, ¿no? Entonces, a cero coma cero coma cero. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Entonces, como les comenté, cogemos nuestro colorcito. Color es fundamental, por favor. ¿Listo? Cojamos otro color. Entonces, cogí el color rojo, ahora este verde, ¿cierto? Mire, puedo coger este verde y puedo coger este amarillito. ¿Listo? Entonces, nos damos cuenta que seguimos teniendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Y entonces, simplemente voy a borrar acá esto para dejarlo ahí. Entonces, voy a escribir mis tres ecuaciones. Entonces, ya sé que debo escribir la ecuación en rojo. Entonces, ya sé que X por 1 me va a dar X. 2 por Y me va a dar dos veces Y. ¿Sí? 7 por Z me va a dar más 7 veces Z. ¿Listo? Y eso va a ser igual a cuánto? A 0, porque lo estamos igualando al primer 0, mire, a este 0. ¿Listo? Permítanme acá. Entonces, a este primer 0. ¿Sí? Entonces, primer 0. ¿Listo? Ahora, si hago lo mismo con el color verde, pues, si se han dado cuenta, entonces, todo este curso es de seguir reglas y de ser muy ordenadito, pues, para no tener ningún problema. ¿Listo? Bueno. Aquí voy a tener menos 2X porque yo sé que X por menos 2 me va a dar menos 2X y ahora 1 por Y me va a dar más 1Y. ¿Sí? Y si hacemos el de Z, pues, sería menos 4 por más Z me va a dar menos 4Z. ¿Listo? ¿Y eso a cuánto lo hemos igualado? A 0. Bueno, a 0. Entonces, aquí voy con eso. Y ahora voy con el color amarillo. ¿Listo? Entonces, con el color amarillo también voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, el color amarillo, si usted la hace, la expresa entonces tengo 1 por X me da X. ¿Listo? Menos 1 por Y me da menos Y. Bueno. Y 1 por Z me da más 1Z. Perfecto. ¿Eso cuánto me da? 0. Entonces, tengo 3 ecuaciones. ¿Cierto? Tengo esas 3 ecuaciones. Y ahora, ¿qué puedo hacer con esas 3 ecuaciones? Pues, irlas a resolver. ¿Listo? Pero para irlas a resolver usted puede hacerla utilizando pues la herramienta que hemos utilizado pues justamente para para este sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y entonces, las vamos a escribir en el programita que nosotros hemos utilizado, ¿sí? Aprovechar las herramientas tecnológicas. Entonces, la primera ecuación ya sabemos que es la de rojo X más 2Y más 7Z igual a 0. La siguiente es menos 2X más 1Y menos 4Z igual a 0. Y la tercera sería X menos Y más Z igual a 0. ¿Sí? Entonces, estos 1 sobran. ¿Listo? Sí, este 1 sobra y este 1 sobra. Se entiende que cada vez que una letra está acompañada por un número y ese número no se expresa de ese número por excelencia es el 1. ¿Listo? Bueno, voy entonces a utilizar justamente mi programa y entonces vamos a escribir aquí otra vez igual a 0. ¿Cómo se introducen esas ecuaciones? Pues, tal como usted las vea, mire, X más 2Y más 7Z igual a 0. Ahora, para escribir la otra ecuación, coma, ¿sí? Porque esto entiende que cuando usted le da una coma, pues, él va a separar una ecuación de la otra. Ahora, la siguiente es menos 2X más 1Y, ¿cierto? Era 1Y, más Y menos 4Z igual a 0. Listo. Coma, porque ahora voy a introducir una tercera y va a ser X menos Y más Z igual a cuánto? A 0. Y entonces le damos Enter y él nos va a mostrar la solución y toca mirar donde diga solución justamente para tomar ese valor. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Entonces, donde diga input, no. Resultado, no. Donde diga solución, aquí. Solution. Solución. Listo. Entonces nos vamos con esa solución. ¿Qué significa esa solución? Entonces nos dio Y igual a 2X sobre 3 y Z igual a menos X sobre 3. Bueno, vamos a mirar cómo interpretamos nosotros esas soluciones. Solución, mire, copio eso. Listo. Y entonces me voy otra vez aquí a mi tablero. Entonces, uy, como así que esas soluciones me dieron así tan extraño. Pues sí, vamos acá a relajarnos un momento y entonces usted simplemente va a escribir su respectiva solución. Entonces, nos dio Y, entonces ponga la equidad, mire, Y igual, ¿a cuánto nos dio? A 2 tercios de X y Z y Z es igual a menos X sobre 3. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Que usted le tiene que dar un valor a X para usted poder obtener su valor de Y y de Z. Ah, bueno, ¿qué número me gusta a mí, por ejemplo, en la noche de hoy? El 3. Entonces, yo puedo decir, este número usted lo puede escoger al azar, el que más le gusta a usted. Si a usted le gusta el 7, bueno, escoja el 7. Si a usted le gusta el menos 8, escoja el menos 8. ¿A qué? A usted le gusta un millón. Bueno, entonces, escoja un millón. ¿Listo? Yo voy a escoger el 3. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir, para el profesor, entonces, X va a ser igual a 3. ¿Sí? Eso se conoce como un parámetro libre. ¿Y por qué se llama parámetro libre? Porque usted tiene la libertad de elegir cualquier número para satisfacer las otras dos ecuaciones. Entonces, si X es igual a 3, entonces, ya va a ser igual a 2 tercios de X. ¿Pero quién es X? En mi caso personal, 3. Ah, listo. ¿Y cuánto me da 2 por 3? 2 por 3 me da 6. Bueno, entonces, 2 por 3 me da 6. Si hago la operación de fracciones, 2 por 3 me da 6. ¿Y cuánto me da 6 de 3? Ah, eso me da 2. Bueno, entonces, Y medio igual a cuánto? A 2. Listo. Ahora, Z. Si hago lo mismo con Z, entonces, Z va a ser igual a quién? A menos X sobre 3. Entonces, ¿quién es X? El X que yo escogí hoy fue 3 sobre 3. Ah, listo. ¿Y cuánto le da 3 de otro? 3 le da 1. Entonces, si se dio cuenta de por qué escogí 3, fue precisamente para obtener valores de números enteros. Pues más fácil, Trabajar con enteros que trabajar con otro sistema de números 1 no se complica tanto. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Corroborar mi ejercicio. Entonces, ¿cuáles eran los vectores originales o cuál era el problema original? Entonces, teníamos el vector 1 menos 2, 1, ¿cierto? Entonces, teníamos el vector 1 menos 2, 1, que era el vector A. Tenía el vector B, que el vector B era 2, 1 menos 1. Entonces, tengo aquí el vector 2, 1, menos 1. y tengo el vector 7 menos 4, 1. Entonces, 7 menos 4, 1, que es acá. 7 menos 4, 1. Entonces, habíamos dicho que esto nos tiene que dar 0, 0, y 0 multiplicado por unos valores numéricos. ¿Cuáles son esos valores numéricos? Los que acabamos de encontrar. Recuerden que el primer vector está multiplicado por X, pero pues en este caso X es igual a 3. Entonces, aquí sería 3. Aquí por Y, pero Y nos dio más 2. Y Z, ¿cuánto dio? Menos 1. Listo. ¿Y qué debo hacer? Entonces, lo que debo hacer es lo siguiente, para corroborar si está bien. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Moradito, moradito, moradito. ¿Qué otro color? Verdecito. Entonces, verde, verde, verde. Y un color azul. Entonces, azul, azul, y azul. ¿Qué voy a tener? Pues, mi ecuación en color moradito. Entonces, ¿qué debo escribir? 3 por 1, 3. Más 2 por 2, 4. menos 1 por 7, menos 7. ¿Cuánto me da esto? 3 más 4 me da 7, y 7 menos 7, 0. Es decir, que se satisface este. En color verde, entonces, 3 por menos 2, entonces, menos 6. 2 por 1, entonces, 2 por 1, me da más 2. Y acá, menos 1 por menos 4. Entonces, menos 1 por menos 4, menos por menos más, y 1 por 4, 4. Listo. ¿Esto cuánto me da? Menos 6 más 6. Entonces, menos 6, más 6, igual a cuánto? A 0. Y ahora, en color azulito, color azulito, por favor, color azulito. Entonces, 3 por 1, 3. Más, 2 por menos 1, uy, menos 2, entonces, aquí me anticipé a los hechos. Aquí, 2 por menos 1, da menos 2. Y ahora, menos 1 por 1, me da menos 1. Entonces, tengo 3. Menos 2 y menos 1, me da menos 3. Y 3 menos 3, me da 0. ¿Listo? Me da 0, 0, 0. Es decir, que me dio este 0 también. Y aquí me hizo falta el verde. También me dio este 0. Conclusión, cuando los valores de x, y, y z son diferentes a 0, decimos que esto es un sistema dependiente. Entonces, acá decimos que hay dependencia lineal. ¿Listo? Entonces, voy a colocar esa nota. si los valores de x, y, z, son diferentes de 0, tenemos dependencia lineal. Es decir, que los vectores que tenemos los podemos expresar en términos de otros dos vectores. ¿Listo? Entonces, ese era el otro simplito que quería mostrarles. Bueno, y, 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 ya, y, 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 y los vean sin ninguna interrupción, ¿sí? Entonces, ya ahorita mismo voy a subir también este video como ejemplo de lo que es una combinación lineal y más aún saber si hay dependencia o no hay dependencia. Recuerden que el nombre combinación hace referencia a que yo puedo combinar mi vector con otros dos vectores, o mi matriz con otras dos o tres matrices, eso depende. ¿Listo? Entonces, sí, listo. Entonces, tengo una pregunta de don Sebastián. Pregunte y sumerse mientras voy aquí abriendo la asistencia. Lo vi, asistencia. Bueno, entonces voy a llamar asistencia para que, por favor. Me responden, por favor, al chat rápidamente. Aguiar se encuentra, Aguiar Asensio, Johnny. Ah, bueno, la pregunta que me hace John Sebastián. Bueno, las puedo solucionar por Cramer, sería lo ideal, pero pues para serte sincero, recuerden que ustedes tienen un parcial final y ese es un parcial que debe ser unificado con los otros cursos de Álgebra. Yo les recomiendo que para eso utilicen el programa, porque pues igualmente va a ser una herramienta útil para ustedes. ¿Sí? Sería lo ideal que pudieran utilizar Cramer. No les enseñé método de Gauss-Jordan, porque el método de Gauss-Jordan es súper tedioso, es larguísimo y pues esto también es de ser práctico uno en la vida. ¿Sí? Y con Cramer es más que suficiente para solucionar esos problemas. ¿Listo? Entonces, si usted hace circuitos y lo encuentra en un sistema de 3x3, porque uno generalmente cuando ve circuitos ve algo que se llama leyes de Kirchhoff, entonces en esas a veces salen sistemas de ecuaciones lineales, Cramer. ¿Listo? Bueno. Entonces, llamo asistencia. Aguiar Asensio, Johnny, no se encuentra. Angulo Ruiz-Kevin. Gracias. Gaitán Rodríguez Harrison Arley. Garzón Franco Diego Julián. Gasca Cuenca. Edi Llaner. Gómez Gutiérrez Juan Carlos. Gómez Sánchez Luis Miguel. León Guerrero Yamir. Malagón Osorio Julián. Malagón Osorio Julián. Méndez Osorio Andrés. Narváez Medina Anderson. Ortega Brian Felipe. Peña Franco Juliet. Peña Rojas Daniel. Prieto Barreiro Andrés. Rivero Chavarro Andrés. Rodríguez Amezquita Elqui. Rojas Sánchez Diego Alexander. Voy a llamar Ávila Daza Cristian. Voy a poner acá. Ávila Daza. Ávila Nicolás. Entonces, Ávila Nicolás y está. Correal Martínez Karen Dayan. Correal Martínez Karen Dayan. Es Pitya Diego. Gasca. Gasca Edi. Gómez Luis. Malagón Julián. Prieto Andrés. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Entonces, personas no me contestaron. Bueno. Por favor, revisen los videos. En serio. Por favor. Acá me respondió algo. Sí, en Cramer el determinante va a dar cero, pero el hecho de que el determinante de cero va a ser justamente un criterio adicional para definir si efectivamente el sistema tiene una combinación lineal. Es decir, es dependientemente lineal. ¿Sí? Entonces, por eso, aunque el determinante de cero y quede indeterminado, por eso es importante hacerlo, por ejemplo, con este método computacional. Para encontrar esos valores y simplemente escoger un valor de x. Pero efectivamente al dar cero, pues el método de Cramer ahí va a quedar a veces un poco corto. ¿Listo? ¿Listo? Gracias.